¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy David Gómez y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, hay trabajo. No sé si sepan, pero si no lo saben, tengo un negocio de mesas tipo de dulces, pero de shots con alcohol. Y en esta ocasión hay que poner la mesa más grande que voy a poner en la historia de Shot Chic hasta ahorita. Nunca me habían contratado tantos shots. Son 800 shots que deben de caber en una sola mesa, con bases como tipo mesa de dulces. Está loco. Loco, más aparte decoración, todo. Todo. Y luego aparte, no es aquí en la Ciudad de México donde yo vivo, es en Ixtapan de la Sal. Así que hay que viajar para allá. Y tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas que hacer. Ustedes sabrán que siempre se me hace tarde. Así trabajé un mes antes en las mesas. Al final siempre ando corriendo y pues tocó. Tocó porque uno quiso ser su propio jefe. ¡Háganos! Ahorita son la 1.46 de la madrugada o de la mañana. Y pues sigo trabajando. Sigo trabajando. Compré estas varitas porque van a ser parte de la decoración. Y no solamente tengo estas. Tengo un montón más. Un montón más. Y pues ya. Hay que empezar a guardar todo. Ya tengo varias cosas. Se los voy a enseñar porque me van a acompañar a poner la mesa. Todo muy good. Todo muy good. Va a estar padre el video. Así que quédense. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar con todo esto porque va a estar crazy. Va a estar so crazy, motherfucker. Lo que quiero lograr con estas ramas es que se vean así. Con colguijes como este. Con diamantitos como este. Con pompones como estos, ¿saben? Así. Por toda la varilla. Por toda, toda, toda. Vean. Vean hasta acá. So good. So good. Y también. Ya en el evento le pondremos estas cadenitas. ¿Ya vieron? O sea, brilla bien cañón. Entonces estas, por ejemplo, las vamos a colgar también de aquí. Van a estar muy bling bling. Van a estar muy bling bling. Y todas tienen que ser así. Son un montón. Se las voy a enseñar. Ahí están todas. Disculparan el desastre que tengo. Pero bueno, ahí están esas. Por acá tengo dos. Por acá estas. Y por acá esta. Y bueno, esta es la que ya les enseñé. Entonces me voy a poner a pegarles los pompones de aquí. Y ya. Y ya. Sería todo por hoy. Me voy a dormir terminando de ponerle a todas estas los pomponcitos. Así es como se ven las ramitas. La verdad es que me encantó el resultado final. Y estas son también unas decoraciones que hice. Estas llevan agua y unas velas de estas acá arriba. Estas dos botellas. Luego por acá están estas como velitas que tienen aquí adentro. Me gustaron. Van a ir colgadas en frente del mantel. Las cadenas. Y estas bolitas van a ir colgadas en las ramas. Y luego estos los voy a poner por algún lado de la mesa. Esto igual lo voy a colgar. Esto solamente si nos ponen pasto en frente. Lo vamos a como enterrar. Si no, pues no. Y este ya veremos dónde. Espero que quede en algún lado. Si no, pues no. Lo ponemos. ¿Qué problema tenemos? Pero la verdad es que creo que esto me súper recontra encantó. La verdad. La verdad es que sí. Amigos, me cayó una gota de silicón caliente. Ya hubieran escuchado el grito que me eché. Y luego lo peor es que me cayó aquí la gota. Y con los dedos le hice así para quitarmelo rápido. También me quemé las yemas de los dedos. Me duele ya todo. Yo ya me voy a dormir. Ya me voy a dormir. Porque ando cometiendo pura estupidez. Buenos días. Ya estoy aquí en la cocina. Ahí van todo lo que nos vamos a llevar. Estas botellas y todos estos jugos. Pero ahorita los voy a pasar aquí al congelador. Como para llevarlos lo más frío posible. Y así es como quedó el refri. Oigan, repleto, repleto de botellas. Si mi mamá viera esto, me corre de su casa. Nada más no me cupo este juguito. Pero pues todo bien. Todo bien con que se congelen estos de aquí. Quedará todo fenomenal. Ahorita ya voy a desayunar un delicioso cuernibiri. Y un vasito de proteína. La verdad es que me encanta esta combinación. Delicioso todo. Ya estamos guardando todo en la camioneta. No me he bañado, pero ahorita ya vamos a eso. Como siempre, ya se me hizo súper recontra tarde. Pero traemos actitos. Traemos actitos. Y es lo que cuenta. Corro a bañarme y nos vamos. Ya se me hizo muy tarde. Muy tarde. Ya vamos bien cargados. Saluda, mamá. Ahí traemos muchas cosas. Muchas cosas por acá. Por acá también. Y estamos en la gas. En la gas para echarle gasolina al carro. Que lo hacen bello. Ya llegamos. Ya llegamos al salón. Vamos a bajar todo. Oigan, ahí ya decoraron. Ya casi terminan. Miren. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Aquí ya casi terminan. Y esta cabeza, no sé qué tex. Pero ya estamos llevando todo. Ahí va mi papá en chingar. Gran trabajador. Y mi mamá igual. Así que ya vamos a bajar. Este fue el lugar que nos dieron. Al lado de los vasitos. Así por. Lo único malo es que. La gran mesa de dulces. Está muy perry. Así que nos tenemos que medio lucir. Como para que no nos opaquen tanto. Mi mamá acaba de pedir uno de estos carritos. Donde echan las maletas. Para echar todo lo más pesado. Vámonos. Es lo bueno de traer a mis papás. Que son muy habilidosos. Traen los grandes trucos. Vámonos. Vámonos. Todo derecho. Gran artefacto, eh. Sí me ando comprando uno. Vean nomás a la CEO. Cargando cajas con shots. Muy bien. Muy bien. Eso, eso. Querían hijo, ¿no? Querían hijo con negocio. Pues a trabajar. No, perdón. Eso. ¿Una de hielos o no? Sí, una de hielos. A ver si consiguieras. Mi papá fue a conseguir hielos. Porque no queremos que los shots se vayan a calentar. Ahorita vienen fríos. Ya los tocamos. Vienen fríos. Pero igual pondré un poco de hielos. Un poco de hielos ahí. Pues para que no se caliente. Ya fue él a eso. Mi mamá se quedó conmigo. Pues para empezar a decorar. Porque le tenemos que medio emparejar el nivel a la mesa de dulces de allá. Que está muy perri. Muy perri. Una cusa tan bien hecha. Que lo mío no está así. No está así. Pero bueno, vamos a eso. Vamos a eso. Ya llegó mi papá con la hielo. Eso. Estamos intentando algo arriesgado. Dejar que el mantel llegue como hasta aquí. Todo parejo. Y las patas así. Algo diferente. Nunca lo hemos hecho. Esta la voy a subir bien. Pero siento que se puede ver bien. Siento que lo podemos lograr. Porque aquí van a ir cosas colgando. Entonces se va a ver bien. Así es como vamos. Ya pusimos los manteles bien. Las patas medio. Hay dos, tres. Si me gustó. Porque lo que va a ir aquí colgado. Se va a ver padre. Se va a ver padre. Y también voy a poner ahí atrás. Estas ramas que ya les había enseñado. Y las cosas de acá. Ya puse las ramitas aquí atrás. Creo yo se ve bien. Creo yo. Sí. Sí me gusta. Y aparte falta que le pongamos más cosas. Por acá estoy preparando el otro botecito de estos. Que va a ir acá atrás. Aquí atrás está de la caja. Y mi papá se está encargando de las luces. Para que toda la mesa esté iluminada. Siento que se va a ver bien. Ya trae mi mamá la gran decoración. Muy bien. Si quieres ponla aquí. Ahorita ya lo pongo. ¿Te ayudó? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ahí va a quedar? No. ¿No? Ahorita ya la acomodamos bien. Esa hay que ponerla por toda la mesa, pa. ¿Arriba de este? Sí. Sí, porque la voy a poner en color blanco. Oye, ¿dónde está el otro de Rubén? El otro acá en la caja. Ay, qué bonito se ve. Sí se ve perry, ¿eh? ¿Qué parte del listón? Se ve perry. Me está gustando. Este es mi trabajo ahí que hago. No, no, no. Las varitas quedaron hermosas. Ahí les va el resultado de cómo se ven las varitas nada más. Vean esto. Coloqué también aquí atrasito. Ahí. Me encantaron. Todavía falta que les ponga como este tipo de decoraciones y unas cadenitas. Pero sí me gusta, ¿eh? Sí me gusta. Y estos botecitos también me gustan muy buenos. Ella ya se subió ahí muy bien. Estos son los trabajadores que ocupo. No cualquier cosa. Bien. Ya estamos colgando estas. Como así. ¿Ya vieron? Y ella igual está haciendo lo mismo. Eso. Muy bien. Ya miren, ya estamos colocando estos también ahí arriba. Siento que esto se va a ver genial. Miren, ya hay unos aquí. Ay, no. Sí me está encantando. Bien cañón. Bien cañón. Y luego falta aquí que se cuelguen estas velas de aquí abajo. Que se prendan. Y ya. Muy perri. Y los shots. Todos los shots aquí. Ah, ahorita está mi mamá poniéndole como unos brillitos. Miren, como estos. Como este brillito. Como este de aquí. También van las varillas. Esta tiene algo raro. Manita, esta la quité. Porque tiene algo raro aquí en la... ¿Quién va a ver eso? No, ¿quién va a ver eso? No, yo lo veo. Yo lo veo. Y entonces... Ahí ya es un problema. Ah, ya. Ya lo río. Y miren acá. Ya tiene un poco. Ay, no. Sí me está gustando bien cañón. Sí, sí. Y les digo que estas van a ir colgadas. Ya las voy a colgar de una vez. Amigos, ahora sí ya quedó la mesa lista. Lista, lista, lista. Obviamente nada más faltan los shots. Prender las velas que traen aquí adentro. Y también puse velitas aquí. Este... Y pues ya prender todas las luces. Ya estamos nosotros poniendo por acá los shots ya listos para servir todas las mezclas. Y pues ya vamos a empezar porque ya nos falta como una hora y media para que lleguen los invitados. Y es lo que aproximadamente nos tardamos en llenar todos estos shots. Oigan, hacía mucho calor. Y aquí dentro del hotel hay un Starbucks. Entonces venimos a pedir algo. Algo de tomar porque hace mucho, mucho calor. Ya estamos aquí. Oigan, ya empezamos a montar shots. Miren. Ese sabor es de uva. No tiene alcohol. Vamos a dividir así. De aquí para acá van sin alcohol porque son menos. Y de acá hasta acá van con alcohol pues porque son muchos. Son muchos, muchos, muchos. Me está encantando. Todo me está encantando. Todavía voy a subirlo de las patas. Como más para acá. Pero ahorita. Ahorita, ahorita. Porque tengo una hueva de agacharme. A esos que son de mango les ponemos un poquito de chamoy allá arriba. Pero vean este. Se hizo un corazón perfecto. Es una señal de que ya me va a venir el amor. Bien. Vamos a poner todos estos aquí. Amigos, ya quedó la mesa. Pero ya me van a empezar a consumir. Así que ya me voy porque ya van a empezar a consumir. Amigos, ya quedó la mesa. Aquí ya volaron los shots. Muy bien. Los de sin alcohol, por supuesto, que casi no había consumido. Pero los de con alcohol ya casi se acaban. Pero ya vamos a empezar a rellenar. Salud. Salud. Ya está mi mamá recogiendo shots. En las mesas. Ahí se ve. Ahí va. Trabaje y trabaje. Muy bien. Quería hijo, estudioso y empresario. Sí. Eso. Esto ya está nada de acabarse. Ya nada más quedan estos con alcohol. Digo, sin alcohol. Y estos poquititos con alcohol. Amigos, ya terminamos. Este, pero venimos a comer tacos. Oigan, esto tengo entre sueño, hambre. Todo. Cansancio. Todo. Tengo. Pero vamos a comer. Llegamos. Allá fue la que más nos extrañó. Dios mío. Dios mío. Ya ahora sí ya estamos bajando todo. Nada más dejamos remojando en cloro. Y para lavar trastes todos los vasitos y las botellas. Y ya. Nos vamos a dormir. Ya es muy tarde. Todos venimos en modo zombie. O sea, vean esta cara. O sea, soy guapo. Pero. De todos modos. No vengo muy cansado. Muy cansado. Este trabajo está muy pesadito, eh. Y luego la siguiente semana también tengo que poner una mesa grande. Ay, no. Ay, no. Ya me estoy hartando. No, no es cierto. Ay, se me apagó la luz. Miren todos los shots que se ocuparon. Y ahorita mi mamá ya le está poniendo cloro. Bastante cloro. Y jabón para los trastes. Ay, el bludo duele bien fuerte. Y pues ya ahí se llena esto de agua. Esto también. Cloro. Y para lavar los trastes. Y ahí sí se deja todo un día. Y ya mañana que mi mamá tenga tiempo. Pues los lava uno por uno. Entonces a mí todo esto de los jabones me sale gratis. Porque pues es la merma de su hogar. No, no estoy de acuerdo. Bien, han visto todo lo que le pago. No, sí. Como una de cosas. Pues así termina uno. Destrozado. Valiendo chorizo. Pero bien. Contento. Contento. Nos fue muy bien. La verdad es que les voy a contar los shime. Al final pues se pusieron un poco borrachos. Un poco muy borrachos. Por ejemplo el papá. Que me tenía que depositar lo demás. El otro 50%. Y entonces yo le dije. Ay, yo ya nada más cuantaría el otro 50%. Que cuánto es ya tanto. Me dijo. Ah, ok. Tráile shots a todos. Y ya se habían acabado los shots. Y yo le dije. Pero ya se acabaron. Me dijo. No, tú tráile shots a todos. Yo te los pago. Entonces bueno. Les hice como de las sobras. De lo que sobraban. Extraí eso. Le dije. Pero ya ocupo el anticipo. O sea, digo. El depósito final. No, no, no. Tú trae más shots. Trae más shots. No, perro. No, perro. Yo ya no traigo más shots. Y yo. No, perro. No, perro. Yo ya no traigo más shots. Si tú no me depositas. Y ya acercó la esposa. Y le dije. Es que quiere más. Pero yo primero ocupo el depósito. Me dijo. No, ya no hagas caso. Yo ya te lo doy en efectivo. Y pues ya. Menos de un efectivo. Muy perreta la verdad. Pero fuera de ese momento un poco tenso que viví con el papá. Todo good. Nos fue súper bien. La gente nos quedó muy bien. La quinceañera muy a todo dar. Oigan. A ver. Papás de niños de 15 años. Contrataron un servicio de shots con alcohol. Como el mío. Entiendan que sus hijos van a tomar. Van a tomar. Los amiguitos también toman shots con alcohol. Me contrataron 450 shots con alcohol. Y 350 shots sin alcohol. Por supuesto que los de con alcohol volaron. Volaron como pan caliente. Porque todos los chavos. Niños de 15 años. Por supuesto que ya toman todos. Así que nada más como consejo. Como consejo. Pero bueno chicos. Hasta aquí vamos a acabar este video. Espero les haya gustado. No se les olvide darle like a este video. Si es que les gustó. Activar la campanita para que YouTube les avise. Cuando suba un nuevo video. Y suscribirse aquí a mi canal. Porque ya somos Fari. 4200. Me parece un gran número. Y ahora sí. Sin más por el momento. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!